¡Hola! ¿Estás buscando perder peso y mejorar tu salud? Si es así, toma un momento y escucha esto, porque encontré la solución perfecta que incluye ejercicio, nutrición y apoyo grupal. Déjate cuento un poquito sobre mí. Mi nombre es Sofía y soy una mamá súper ocupada. Cuando me casé, me enfoqué completamente en mi familia y me olvidé de mí misma. Subí de peso sin darme cuenta. Lo he intentado casi todo. Pastillas para bajar de peso, la dieta de sopa de repollo, fajas. Me había dado por vencida. Fue entonces cuando encontré a mi coach de Team Beachbody. Incluso después de ver las fotos del gran éxito que sus compañeras habían tenido, todavía no estaba segura que me ayudaría, pero seguí el plan y me funcionó. Primero empecé con los ejercicios. Beachbody creó el método perfecto para que una mamá ocupada como yo se ponga en forma desde casa. Se llama Beachbody On Demand. Incluye Més de Más, un programa completamente en español. Hola, soy Dice Velázquez y bienvenidos a Més de Más. Beachbody On Demand es una plataforma en línea que tiene cientos de programas de ejercicios con entrenadores famosos. Incluye pilates, resistencia, cardio, baile y mucho más. Es fantástico. Es como tener un gimnasio de primera clase en la sala de tu casa o la palma de tu mano. Incluso hay calendarios de ejercicios incluidos para que no tengas que adivinar qué ejercicio hacer y en qué orden. Segundo es la nutrición. Ay, ay, ay. Esa ha sido mi mayor lucha. Pero las cosas realmente cambiaron desde que mi coach me presentó Shakeology, que pasó a ser mi arma secreta. Shakeology está hecho con súper alimentos nutritivos que vienen de todo el mundo. Lo tomo todos los días. Me ha ayudado a perder peso al reducir los antojos de comida chatarra, a la vez que me da energía saludable para ayudarme con mis ejercicios y rutinas. En Beachbody On Demand también encuentras consejos para cocinar, planes de alimentación y recetas saludables. También soy latina y siempre quiero comer nuestras ricas comidas. Con Portion Fix aprendí a comer en porciones saludables que me satisfacen y me ayudan a lograr mis metas. Además de Shakeology, también estoy comiendo bien por primera vez en mi vida. Y por último, está el elemento que completa la solución perfecta, el apoyo grupal. Mi coach de Team Beachbody siempre está disponible para responder mis preguntas y ella me puso en un grupo reto, que es un grupo de amigas conectadas por internet con una meta similar. Interactuamos, nos motivamos y nos animamos mutuamente utilizando la exclusiva aplicación My Challenge Tracker de Team Beachbody. Y esto hace una gran diferencia. Suena tonto, ¿verdad? Pero no lo es. Es genial y funciona. Todos obtenemos resultados. Así que ahí lo tienes. Para mí, conseguir un coach de Team Beachbody y unirme a un grupo reto de Team Beachbody ha sido la solución perfecta. Ha hecho el hacer ejercicio, comer sano y mantenerme motivada mucho más fácil. Y la mejor parte para mí ha sido no solo cómo me veo, pero cómo me siento. Tengo más energía y simplemente soy más feliz. Estoy tan agradecida por todo lo que ha sucedido y sé que va a funcionar para ti también.